Yo sono Andrea Bocelli Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Una última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Muy lejos de ti Bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho 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 Bésame mucho